Estamos en una semana clave para empezar a pensar y preparar todos esos platos que vamos a poner encima de la mesa estas navidades que quedan nada. No, no, que lo quedan nada ya. Nada, y yo no sé qué poner encima de la mesa. Cuando ven a mis invitados, ¿qué pongo de entrante? Pues mira, hoy os vamos a poner un pequeño ejemplo de cosas que se pueden poner y la semana que viene ya lo rematamos también. Perfecto. Vamos a por el primero. Y mira, pues para hoy hemos elegido, a mí me gusta mucho cuando viene la gente a casa a cualquier evento, empezar con un aperitivo con unas pinchitos, unas gilditas y unas aceitunas. ¿A quién no le gusta este tipo de pinchos? Y siendo el de Serranillo, pues imagínate, como para poner otra cosa. Pero bueno, a mí me gustan mucho, pues os he elegido unas variedades así un poco, pues la clásica de león, la aceituna negra con pimentón, que bueno, que es un clásico de león. Y como hay tantos leoneses que vienen de fuera, pues bueno, les suele gustar venir y probar los sabores que allí no tienen. Igual para aquí son más normales, pero a esos leoneses que tenemos fuera, pues les gusta comer las cosas de aquí. Y bueno, pues les preparamos, les ponemos esas. Aquellas que son una novedad, que bueno, pues es una mezcla de aceitunas machacadas con un aliño que es secreto de la casa y unas gominolas naturales. Eso del secreto no me lo vas a contar, ¿no? No, no te lo voy a contar. Y bueno, pues las gominolas que les han dado un toque gracioso y están gustando mucho. Hay unos cuantos clientes que ponen las aceitunas de las gominolas y están gustando mucho. Y luego aquí al lado, ¿qué tenemos? Bueno, pues ahí hoy he puesto esas sardinas ahumadas que bueno, que están deliciosas, ¿no? A mí me gusta comerlas pues con una tostadita de pan, a ser posible, bueno, aunque ahí tenemos pan de pases, esos panes tostados que están muy ricos y están muy bien, que le van muy bien. Yo creo que esas sardinas se merecen un pan de león bien tostado, pero de león, el pan, no del súper de ese congelado, no. Pan de león, que león tenemos muy buen pan, entonces sí, y quedarían riquísimas. Y luego ya como un poco ya más como aperitivo ya en la mesa, pues mira, he puesto nuestro mousse de pato, que ya se está haciendo súper famoso, cada año se vende más. Y la novedad de la Navidad, que yo estoy muy ilusionado. Es nuevo, esto no lo conocemos. No, no, no lo conocéis y habréis visto algo parecido por ahí, que se vende en tarritos y esto es un paté de cecina. ¿Paté de cecina? Paté de cecina de león. De león, hombre, ¿de dónde va a estar siendo? Bueno, de vaca, pero hecha en león. Y bueno, pues es, hay varias, yo he visto varios en tarrito y esas cosas, pero bueno, esta es la primera que tuve ocasión de probar, artesana, que se vende así al corte. Nosotros tenemos la barra en el molde, tú llegas y te cortamos lo que quieras, como el otro paté, como el mousse de pato. Y que, ¿cómo se come? Pues está delicioso. Yo lo comería con un buen pan tostado de león también. Y luego yo lo he puesto con un poco de tomate rallado con aceite de oliva, porque tú te untas el paté y luego le pones una cucharadita con el paté, perdón, con la ralladura de tomate y el aceite de oliva y está de volverse loco. O sea, que esto va a ser un exitazo ahora en Navidades. Bueno, yo lo espero, porque, bueno, hoy es un paté hecho en león con un producto de león y yo creo que, y si encima está bueno, y yo lo he probado y está bueno, pues yo creo que tenemos que intentar potenciar así los productos de león y a la gente imaginativa, pues que hace un poco cosas distintas. Hace un par de semanas pudimos ver también en ese ranillo el cochinillo, que, bueno, estaréis a tope ahora en estas fechas. Pues sí, la verdad que hemos tenido muchísimos encargos, gracias a Dios, y, bueno, pues recordar a la gente que pueden seguir encargándolo, que tenemos muchos encargos hasta el día 15, 16, creo que es. O sea, que quieran nada, un par de días. Cuando se puede encargar y que es súper fácil de hacer, que si eso, que vean en las redes sociales, que tengo el programa donde lo hicimos para que vean cómo se hace, y si no, que nos lo pregunten aquí a nosotros, porque es súper sencillo y en media hora tienes un cochinillo o tostón, como se dice en tu tierra, muy rico, muy rico, muy rico, y que, bueno, pues nada, disfrutar. Riquísimo, que no puede faltar en las mesas estas navidades. Y quiero también recordar los regalos, porque eso no es un libro, parece un libro. No, esa es una caja que hemos diseñado este año, pues para, tipo cesta de regalo, ¿no? Queda como un libro cerrado y dentro lo puedes llenar, pues con lo que quieras, hemos aprovechado, pues para poner nuestro queso, un queso de oveja añejo, que se hace, pues lo hacen con nuestra marca y nuestras conservas y, bueno, y una miel y una serie de cositas, pues a modo de ejemplo, pero bueno, decir que esa caja se puede rellenar con lo que quieras. Con productos variados de la tierra y, como es típico, tenemos que brindar, ¿no? Para terminar este... Bueno, pues vamos a echar un brindis. Venga. ¿Hoy qué toca? ¿Hoy qué vino? ¿Un rosado? Pues un rosadito de Par de Valles, que a mí es uno de los vinos que más me gusta. Aquí yo soy muy de rosados y, bueno, este Par de Valles es un vino que hace unos cuantos años salió como mejor vino del año y que está delicioso. Pues nada, por el serranillo. ¡Gracias!